Hacia el mediodía, este vehículo tipo turbo de placas SOI 527 de Girón Santander se fue a un abismo de por lo menos 300 metros en el sitio conocido como Piletas, en la vía que de Río de Oro conduce hacia el municipio de Aguachica. Según testigos, el automotor se dirigía a la ciudad de Ocaña, cargado con verduras, frutas y hortalizas, pero al transitar por este sector y ante un posible descuido de su conductor, el camión turbo luego de chocar con la baranda de protección fue a parar hasta el fondo de esta montaña. En el trayecto quedaron la papa, el tomate de árbol, la mora, la arveja y los demás alimentos que transportaba, situación que fue aprovechada por habitantes de la zona y quienes transitaban por el lugar, que comenzaron a recoger todo esto en canastas, costales y bolsas. Más abajo, el panorama del accidente dejó ver a gran parte de la carrocería destrozada, junto al chasis y la cabina del vehículo, que sufrió pocos daños y que por fortuna le causó solo heridas leves al conductor y a su acompañante. Transportadores que a diario utilizan esta carretera dicen que los accidentes han incrementado debido al alto flujo vehicular que constantemente se vive. Hasta el sitio arribó personal de la Policía de Tránsito y Transporte y miembros de INVIAS para ayudar a socorrer a los dos ocupantes. Gracias. 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 Gracias.